A ver, obviamente no me voy a hacer cargo de las descalificaciones ni de epítetos que van a lo personal más que al fondo que le preocupan a los chilenos, que es hablar de pensiones, que es hablar de la viabilidad o no de esta reforma y yo le pediría a la presidenta de la comisión que actúe con más altura de mira, ella es la que ordena el debate, debiera estar contenta porque hay acuerdos en esta materia y no andar pegando zancadillas para que las cosas efectivamente no ocurran muy a su pesar. Ahora bien, obviamente las indicaciones y el nivel de complejidad que requiere un proyecto de estas características demanda mucha coordinación y esfuerzo del punto de vista político. Trabajamos todo el fin de semana justamente en este trabajo, en la presentación de las indicaciones con los distintos partidos, en este caso de la oposición, requiere un nivel técnico importante. Hay algunas indicaciones, puesto que hoy día conocimos recién el texto definitivo, que no son del todo efectivamente aquellos que reflejan los puntos que muchos partidos quieren cifrar, obviamente en esta materia, de tal suerte de que durante la tarde, respecto a uno o dos de los puntos que fueron objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo, vamos a entregar un texto alternativo y tenemos obviamente genuinas expectativas de que estos sean acogidos por el gobierno y particularmente por el ministro. ¿Quiénes van a entregar? Bueno, tuvimos una reunión recién con el Partido Socialista, con el Partido Radical, hay un fraseo efectivamente que no responde del todo a la expectativa de los partidos, en eso consiste obviamente la política. Esto es algo, en este caso, muy importante para todos, no hay que dejar nada efectivamente al azar y en consecuencia vamos a trabajar toda la tarde en la redacción, como digo, de esta parte que se refiere a uno o dos artículos respecto de un texto cuyas indicaciones tiene alrededor de 50, en este caso, propuestas en la materia. Deputado, usted dice que se estuvo revisando con otros partidos esta situación, sin embargo, acá hubo parlamentarios del PPD, del PS, que desconocieron este trabajo y una pauta, digamos, que les había sido colocada por la Ejecutiva. A ver, obviamente nosotros lo coordinamos con los demás partidos. ¿Faltó coordinación? Usted comprenderá que a veces la procesión se lleva por dentro y yo, más que generar una suerte de compra huevos, de endosar las responsabilidades a unos a otros, yo lo que quiero es que todos los partidos que concurran con sus votos se sientan satisfechos, obviamente, respecto de las indicaciones y se lo representan, obviamente, fielmente en esa materia. Deputado, ¿están socializando las indicaciones recién ahora? A ver, nosotros tuvimos un acuerdo, una discusión, un debate respecto a puntos en las cuales trabajamos todo el fin de semana. ¿Con quién conversión tenés el PPD? Yo, como digo, prefiero por respeto que cada partido tenga su propia coordinación de carácter interno. Es que no puedo instalar cuñas del punto de vista interno de los partidos ¿Pero usted trabajó con diputados del Partido Socialista? No, es que yo no voy a caer, efectivamente, en establecer cuñas al interior de las bancadas. Lo que quiero decir es que creo que fuimos prolijos, que respetamos la institucionalidad de cada... No, hablo de la oposición. Fuimos respetuosos de la institucionalidad que cada una de las bancadas se da para sí. Y, como digo, hay temas que, a nuestro juicio, las indicaciones deben precisarlas, precisar su sentido y alcance, de tal manera que nadie tenga dudas y concurra con tranquilidad previo a votar el día de mañana en la Comisión del Trabajo. ¿Aquí viene un problema de colocarse en la foto con el ministro firmando el acuerdo? A ver, es que yo diría que hoy día lo sustantivo, más que la proyección personal o la mezquindad de qué partido se proyecta más en este acuerdo, lo importante es que las pensiones sean lo sustantivo. Usted está diciendo que trabajó el fin de semana con parlamentarios. ¿Con quiénes trabajó el fin de semana? No, como digo, yo prefiero que cada partido tome sus decisiones y yo voy a respetar las posiciones que... Es que yo prefiero ser respetuoso con las instituciones de cada partido y desde esa perspectiva trabajamos con los distintos partidos de oposición. ¿Pero usted no va a ser el fin de semana con los presidentes? Si hay que poner una mejilla, vamos a poner la otra. Usted es dueño de su pregunta y yo soy dueño de mi respuesta. ¿Cómo digo? No quiero instalar una polémica con los colegas. Si ellos tienen diferencias que pueden ser legítimas para que se sientan satisfechos, se sientan efectivamente parte del acuerdo respecto a su planteamiento, quieren algún fraseo que precise el sentido y alcance de alguna de esas posturas, por supuesto que hay que hacerlo. Este es un tema muy importante. Y en consecuencia, las descalificaciones de tipo personal, hoy día creo que no son los sustantivos, a lo menos del que debiera ser el ofendido, que soy yo. ¿Qué día se trabajó del fin de semana a largo pensando que las indicaciones llegaron hoy día? A ver, como digo, trabajamos en este caso los días que corresponde y me reuní efectivamente... ¿Qué día se trabajó del fin de semana? No, es que eso... ¿Sábado, domingo, domingo o martes? ¿Qué día se trabajó del fin de semana? Cuando digo toda la gran parte del fin de semana es prácticamente todo el fin de semana. De hecho, hasta medianoche de ayer estuvimos conversaciones con el gobierno. ¿En base a un documento dorado?